Desde que llegué, no recuerdo nada, ni siquiera sé mi nombre Pero te encontré, y no dijiste nada, solo fue tu mirada Lo nuestro es algo que es tan inusual, este amor no es real, es digital Nuestra historia se escribió, con inteligencia artificial Y es por eso que tú y yo, no deberíamos continuar Lo nuestro es algo que es tan inusual, este amor no es real, es digital Nuestra historia se escribió, con inteligencia artificial Por eso es que lo nuestro, nunca podrá funcionar Somos la noche y el día, siempre cerca y nunca juntos Es que eres tan diferente, no hay nada igual como tú en el mundo Sé que no somos perfectos, solo dos por los opuestos Que llegaron a este lugar, solo por casualidad Yo, tengo una llave que abre todo, pero no No sé qué hacer para entrar en tu corazón Esto no puede continuar, lo que siento no es virtual Amor prohibido Solo seamos amigos Amor prohibido Lo nuestro es algo que es tan inusual, este amor no es real, es digital Nuestra historia se escribió, con inteligencia artificial Y es por eso que tú y yo, no deberíamos continuar Lo nuestro es algo que es tan inusual, este amor no es real, es digital Nuestra historia se escribió, con inteligencia artificial Por eso es que lo nuestro, nunca podrá funcionar Porque no puede funcionar lo nuestro, si tú eres lo más lindo de este circo siniestro No es verdad lo que dicen de mí, ven y te lo demuestro Que soy tan diferente al reto Quiero buscar una salida contigo Yo quiero ser algo más que tu amigo Que el sol y la luna sean testigos Ven al vacío y escápate conmigo, vente conmigo Yo tengo una llave que abre todo, pero no No sé qué hacer para entrar en tu corazón Esto no puede continuar Lo que siento no es virtual Amor prohibido Solo seamos amigos Desde que llegué No recuerdo nada Ni siquiera sé mi nombre Pero te encontré Y no dijiste nada Solo fue tu mirada Lo nuestro es algo que es tan inusual Nuestra historia se escribió Con inteligencia artificial Y es por eso que tú y yo No deberíamos continuar Lo nuestro es algo que es tan inusual Este amor no es real Es digital Nuestra historia se escribió Con inteligencia artificial Por eso es que lo nuestro Nunca podrá funcionar Nunca podrá funcionar